Y esta última hora es increíble porque nos vamos a trasladar precisamente a la cárcel de Pavón, una de las cinco que están en el complejo carcelario de Fraijanes, donde usted puede ver en este momento en las imágenes que la Policía Nacional Civil está literalmente en los techos quitando los cables que sirven como antenas receptoras para que puedan tener comunicación, información y señal de todo tipo, señal de internet, señal de wifi, señal de cable, de cualquier cuestión que a ellos los puede mantener comunicados, a veces para bien, pero generalmente para mal. Entonces, lo que se preguntan aquí las personas y los guatemaltecos, todos nos preguntamos, estas imágenes que estamos viendo, ¿cómo pudo haber entrado ese cable allí para tener las instalaciones electric, las instalaciones en este caso que permitan la comunicación a través del internet y a través de otras vías? Bueno, la pregunta yo creo que no tiene ninguna duda para cada una de nosotros, se llama corrupción. Todo esto, señoras y señores, entra por la puerta grande y aquí hay que iniciar una investigación precisamente con las personas que están a cargo de esta cárcel de Pavón. No es el lugar único y exclusivo donde esto pasa, sino que lamentablemente esto está sucediendo en las cárceles del país. Vemos ahí, en estas imágenes exclusivas de Noti7, a la Policía Nacional Civil haciendo el trabajo que le es pertinente y es quitar todas estas instalaciones, quitar estos cables que permiten que los privados de libertad puedan mantener esa comunicación, muchas veces perversa, porque recuerde usted que desde allí es de donde salen muchas veces las órdenes de extorsión, las órdenes de otro tipo de delitos. Así que, bien por la Policía Nacional Civil, bien por el Ministerio Público y esperamos cuál va a ser el funcionamiento.